¡Lleva, Lleva, 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 Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! Es tuyo, nego. Quédalo. Ya lo trozó la cuchillegua. ¡Vamos, la yegua! ¡Vamos, la yegua! ¡Vamos, la yegua! Ando en los traquers de Luisiana Llamó la atención de Ramón, Víctor y Óscar Quince días para una soltada Sabían que en Mechadas cambian muchas cosas No más era para una tanteada Jugó sin postura y no pintó sombras Fue enfrentarse al águila negra La cuadra de herederos la traía en su punto Ahí en Cliblanc con Luis Maldonado Jugó sin presiones adentro del surco Muchos vieron que en las dos cincuenta Lo iban deteniendo sin forzarlo mucho Perdió una cuarteta en el Coyote Los días malos nunca van jugando Pero en una quinteta de Maiden Ahí se recuperó el africano Junto a cuadras que andaban muy fuertes Se notaba que se iba soltando Y se va el saludo para la raza de la clavellina Para Lucas, Erika Arriaga y Elfito Que nunca han dejado abajo al africano Se metieron con otros niveles A un abierto libre jugando en doscientas Ahí le ganó el patrón a los picos Quedó con las ganas de otra carrera Había más que seguirlo poniendo Cada vez estaban más duras las pruebas